Hoy vamos a sumergirnos en una de las experiencias más auténticas y fascinantes de este país. Hoy vamos a vivir las experiencias de los mercados flotantes en Tailandia. Además, conoceremos la historia detrás de estos mercados, cómo funcionan y qué podemos encontrar. Sin duda, la comida va a estar presente en este video. Prepárense, porque esto va a estar intenso. Bienvenidos nuevamente a Tailandia. Hemos llegado a la zona donde está el mercado flotante. Uno de ellos, en teoría, uno de los más famosos de Tailandia. Pero la pregunta es, chiquillos, ¿exactamente qué es un mercado flotante? Es exactamente lo que parece un mercado que tiene lugar en el agua. Los vendedores y compradores se desplazan en pequeños barcos de maderas y te pueden vender de todo. Frutas, verduras e incluso platos cocinados al momento. Todo se vende en el agua. Estos mercados tienen siglos de historia, ya que antes de la modernización de Tailandia, los canales o clonks eran las principales redes de transporte para las comunidades locales. De esta forma, vamos hoy a ver ese Tailandia un poquito más tradicional desde sus raíces. Bienvenidos, chiquillos, a conocer los mercados flotantes de Tailandia. Llegamos a la zona. Antes del mercado nos sentamos con una mesita. Nos recibieron con platanitos. Estos son los platanitos de acá. Promedio, promedio. Platano chileno. Platano chileno. Promedio. Incluso un poquito más que promedio. Vamos a ver qué tal este platanito. ¿Será diferente? No, pero sabe igual. Sabe igual. ¿Ah? Sabe igual. ¿Está bueno? ¿Está rico? Y nos recibimos también con agüita. Estamos haciendo un amor acá. Un amor en Tailandia. Bien, también hay plátano frito. Veamos qué tal. Me gusta más normal. No, me gusta el plátano caliente. Al parecer nos vamos a subir a una de estas embarcaciones. Creo que era de nosotros un poquito más chica. ¿En esta? Sí, pero cuatro y tres. ¿Cuatro y tres? ¿Pero todos juntos? Sí. ¿Pero cuatro y tres allá? No, esa es cuatro personas. ¿Cuatro personas? Ya. ¿Y otra persona en culo y otro? Ah, ¿en otro? Sí. Entonces, tres, vayámonos tú, la Javi y yo. Sí. Los tres juntos. Los chicos acá. Chiquillo. ¿Estás acá? Los cuatro acá. Se nos va el team en otra embarcación. Éxito. Éxito, amigos. Éxito. Regaté en harto para hacerlo bien. No mueras. No mueras. Cuídese. Compárese, me cuida. Compárese, me cuida, por favor. Si el dragón te muerde, te cortas el brazo aquí. Ya. Tengo miedo. Compárese. O te lo chupas. También. Amiga. Nos vemos. Éxito. Igual, chao. Ya. Y nosotros nos toca acá. Nos vamos con May y junto a la esposa. En una experiencia. Estos mercados surgieron como un medio esencial de intercambio comercial con las carreteras y vehículos de hoy en día. Algunos mercados flotantes se han adaptado más al turismo, pero aún conservan su esencia cultural. El origen de todo esto data más o menos de 1866, cuando se crearon 32 kilómetros de canal para unir los ríos Maeklong y Taechin. Los habitantes de la zona cavaron unos 200 pequeños canales y empezaron a surgir los mercados flotantes. Tal como vemos hoy en día. Ah, se divide uno en cada uno. Ya lo estaban re tanto. Es separado. Uno, uno, uno. Yo acá. Perfecto. Ah, pero esto está súper bueno. O sea, va a ir así todo el rato. Va a ir súper cómodo. Me gusta, me gusta, me gusta. Y miren, no hay nadie más playa que la persona que está al lado mío. Miren. Él está relax ahí. Relax. Ahí se nos fueron los chiquillos. Ya, cabros. Vamos. Comienza nuestra aventura por el mercado flotante de Tailandia. Qué bonito. Aún no me creo que estemos acá de experiencia, chiquillos. Eso. Uy, qué rico. Acá al lado ya hay mercaditos. En el agua. Cachai. Te venden artesanía y todo. Supongo que, no sé bien con qué nos vamos a encontrar ahora, pero supongo que vamos a ir parando por puestos, pidiendo comida y comiendo aquí mismo. Chiquillos, Tailandia está haciendo un destino que me ha sorprendido más de lo que esperaba. Con eso les digo todo. Ahí vemos una señora cocinando. Está en las casitas acá al lado del agua. Miren a esta señora ahí, aplicándole. Miren, primer lugar que paramos. Aquí tení como souvenirs por lo que veo. Ah, veamos a ver qué tienen. Mira, esto, esto está bonito, me olvidé. Como recuerdo, esto está guapo. Está muy bonito. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cómo mucho? Aquí se puede regatear. 150. Está caro, ¿cierto? 150. Dice 130. No, yo... ¿Cuánto precio justo, según tú? ¿100? ¿100? Sí, 100, 100. 90 lo voy a tirar. ¿Tú? Ok, tú. No, 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 no. Yo quiero uno nomás, pues seguimos juntos. Ya, la dejo en 100. Ya, ya, ya. Ok, ok. Lo consigue, lo consigue. ¿Está bien esta, amor? ¿Noranjito? Sí. Ya. 100. Chiqui, igual 100. 100 son 900 pesos. 900 pesos, bien. Primera compra del día, 900 pesos, recuerdo para la casa. Está bonito. Tres lukitas salió esa compra. Yo, más que souvenirs, han acojado de comida. No sé si lo logran ver, pero hay ahí un dragón de comodos, chiquillos. Es uno de los reptiles más peligrosos en el término de que se le llega a morder. Es solo complicado. Creo que te puede generar muchas enfermedades. Qué loco. Primera vez que veo uno en persona. Dragón de comodos. Acá, para que se hagan la idea, tienen un dragón de comodos abajo de su casa. En el jardín, por decirlo así. O sea, me quiere decir que tengáis abajo de tu casa una de las especies más peligrosas del mundo. Vos lo queréis entendido, los dragones de comodos logran un tamaño gigante. Más de un metro. No recuerdo exactamente el dato, pero creo que pueden lograr un tamaño gigante. Aquí están los chiquillos. Nos encontramos con los chiquillos. Buenas, cabros. ¿Cómo andamos? Bien, Ramón. Sí. Hello. Yo quiero pedir ahora heladito de coco. Hello. Uh, veamos. Ice cream coconut. Qué chiquillos. Ahí está la carta, para que puedan ver. Cuando hay precios fijos, como que hay que comprar nomás, no regatear. Eso no explico maíz. Vamos a pedir uno. Para no llenarnos tanto, yo quiero comer allá. Quiero comer comida así como arroz. Ellos están preparando. Ahí va, mira. Qué bonito. Oh, thank you. Thank you very much. Es hermoso. Uh, qué guapo. Veamos qué tal este heladito de coco. Oh, está buenísimo. Tiene también maní. Está delicioso. Muy rico. Muy rico. Bueno. Arroy. 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 Está delicioso. ¿Qué significa arroy? Arroy. Muy rico. Arroy. Un gronito. Miren, qué belleza. Me encantó. Miren, ahí se va metiendo como pasajes. Ahí viene un pasaje. Uh, aquí ya se ve interesante. Esto se ve bueno. Esto se ve bueno. Uy, mira, pasó justito. Pasó justo. Mira, pasa al lado. Pasó justo. Por acá tienen souvenirs. Acabamos de comprar. We're okay. Thank you. Aquí creo que ya nos estamos acercando a la comida, lo que ando buscando. Aquí hay que tienen todo al ladito del agua. Son mercaditos flotantes. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo? Dentro de mi lista de hoy, chiquillos, sí o sí, necesito el comprarle algo a una señora que tenga su botecito. Pero en un puestito así, al lado. Y una señora que literal te cocine en un bote. Esa es la experiencia que quiero tener hoy día en mi lista. Sí o sí, quiero eso. El mercado Damnoen Sadwak, es donde estamos hoy en día, es el mercado flotante más famoso de Tailandia. Ubicado a 100 kilómetros de Bangkok, este mercado es una postal viviente. Botes llenos de productos frescos como cocos, mangos y piñas. Junto con vendedores cocinando pad thai o sirviendo jugo de caña de azúcar directamente desde sus barcas. Aunque es uno de los mercados más turísticos, sigue siendo un lugar fascinante para visitar. Aquí tanto locales como turistas disfrutan de la vibrante energía del comercio, donde el regateo y la interacción entre compradores y vendedores son parte del encanto. Nos hicieron fotos con serpientes, pero no, 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 ahí yo paso. O sea que no sé para dónde mirar. Aquí una señora vende manzanas. No sé, me dijo que era gratis. O sea que no creo. No, querés tú, yo no quiero. No, no es ok. No, thank you. Está rico, pero no, no, no soy fan. Es guayaba. Está rico, pero tengo una meta, chiquillos. Hay una comidita intensa. Un pequeño choquecito ahí, lo sentí. Un pequeño choquecito. Hello, hello. La ventaja de nosotros es que tenemos techo, me di cuenta de eso. Creo que este botecito está un poquito más top. Sí, gracias a la agencia. Eso está muy bonito, pero muy grande. Sí, no podría llevarlo. Está bonito. Está bonito, pero aún nos queda mucho viaje. No puedo llenar la maleta con algo así. Mira, acá tenemos también bebidas, cositas así. Y por acá tienen, mira, choclo. Tienen choclo. ¿Querés choclo, amor? Ya, la Javi quiere choclo. ¿Cómo la hacen? Porque mira, igual está súper lejos y entre medio está pasando un bote. Sorry, pero con la mano. ¿Qué? ¿La señora nos va a seguir? Uh, sí. Mira, amor, se puso a navegar ahí. Mira. Mira, nos preguntó si queríamos y nos empezó a seguir. How much? No, corn, corn. 50, 40, 60. ¿Está bien? Ya, ya, no voy a regatar la comida por respeto a la señora. ¿Ok? Choclito va a la Javi. Le encanta el choclo a la Javi. Solo hay que hacer feliz a la esposa, chiquillos. Todo lo que hay que hacer es como buena esposa. ¿Qué tal? Tardiendo. Y yo también. ¿Y tú también? Yo también. Lo que me impresionó fue la señora cómo se puso a remar hasta alcanzarnos. Si nos ponemos a pensar en un negocio en donde funcionan constantemente remando en el agua. Pueden estar todo el día en el agua. A eso voy. Me llama mucho la atención esto. Quizá para nosotros muy lejano, pero no deja de ser una realidad en este país que está tan lejos de Chile. Qué bonito, chiquillos. Qué bonito es conocer la cultura. Por ahí veo que eso... ¿Eso es carne? ¿Eso es carne, May? ¿Puedo ver uno? ¿Please? Mira, le digo y ya viene. Mira, viene como... Está atenta y... ¡Bum! ¿No pudo? Sentí un choquecito. Sentí un choquecito. Nada más bien. Sentí un choque. Otro choque más, otro choque más. De repente estos Sea of Thieves. Ya, cabrón. A la bordaje, muchachos. Oh, ok. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? $7. ¿Cuánto es? Ah, ¿qué es esto? ¿Cuánto cuesta? ¿Es para acompañar la carne? Miren, May no acaba de comprar también un arroz como para acompañar el pollo. Aquí tenemos entonces el pollito. Oh, está buenísimo. No, el pollito está muy rico. Tengo una pequeña salsa teriyaki. A ver. Sí, que esto está perfecto. Arrocito y pollo. No, está muy bueno. Incito, el pollo con teriyaki, una delicia. O sea, no sé si tenga exactamente teriyaki, pero sí está agridulce. Ahí me encanta el pollo así. 10 de 10. Dentro de lo mejor que he probado hoy día. Muy rico. ¡Compárens! Ah, no, pero me lo encontramos. Bueno, acabo de comer un pollo que está brutal. Amor, esto está buenísimo. ¿Eso? Muy bueno, el pollo está muy rico. Ah, el cerdo. Por eso está tan bueno. Creo que tuviera querido. ¿Cierto? Dijo lo mismo. Corrección, es cerdo, no pollo. Muy rico. Lo mismo del chofer también. Ahí todo el equipo comiendo. Producción. Hay un tema, chiquillos, que justo cuando estamos grabando esto, hay una semana vegana. Literal, me explica May, nuestra guía, que durante 9 días, 11 días aproximadamente, dejan de comer carne. Y hay literal un festival. Si vieron el video de la comida callejera, ahí lo hablamos. Y la gente deja de comer carne por esos días. Y claro, May no acepta esto porque, claro, está en eso yo también. Pero el chofer lo aceptó, entonces él parece que no respeta eso. Igual debe ser opcional. Pero, chiquillos, ya que está bueno, está muy bueno. Recomiendo mucho que hagan este tour, chiquillos. En el caso de nosotros estamos con Mundo Nomada, una agencia de turismo de acá de Tailandia. En donde le hacen tour a gente de Chile, de España, todo lo que sea hispanohablante. Solo unos cracks. Unos cracks. Recomiendo mucho tener esta experiencia con agencias. Te ayuda mucho al momento de querer hablar con algún local, tener experiencias un poquito más fuera de lo común. Siento que muchas cosas de las que hemos hecho estos días, no podría haberlas hecho sin ellos. De verdad lo digo. Mundo Nomada, un besito para ustedes. Solo unos cracks. Aquí seguimos. Nos ofrece máscara. No sé cuánto estará. ¡Hola! ¡Hola! Máscara, no máscara, no máscara, no máscara, no máscara, no máscara, no máscara. Y no quiero algo tan grande porque el tema es la maleta. ¿Cuánto es para este? Ok, ahí hay que negociarla. Oh, no, es tan caro. ¡Tú tan caro! Ok. No, 550. Está muy caro. ¿Cierto? Está muy caro. 550. A ver, ¿cuánto es un precio justo esto en 550? Muy caro. ¿Cuánto es un precio justo? Es demasiado caro. No, 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 me quedo con esto. Ok, thank you. No, thank you so much. No, ok, 350. Aparte yo no lo necesito. Sí, es que no es por ser mala onda, está bonito. Pero prefiero guardar la plata que tengo acá porque tampoco me queda tanto efectivo. Entonces, esta plata literal me queda en efectivo. Sí, 450 baht más o menos. Entonces, esos baht prefiero guardarlos en comida y no gastar todo eso en un souvenir que puedo pillar en otro lado. A eso voy. Tengo la sensación de que ya estamos terminando el tour. Voy a ver si le pido algo para tomar. ¿Puedo pedir algo aquí para tomar? Esa, esa. Eso, eso, ¿qué es? Esa es la fácil. Es como multifruta. Ah, es que esta no la había probado. Una multifruta. Esto está bueno. Oh, mira, como se ve la Coca-Cola. Sí. No, yo creo esto. ¿Cuánto es? 50. ¿Está bien? Esto no lo regateo, ¿cierto? Ya voy nomás. No voy a regatearle a la señora. Hay que tener criterio para cuándo negociar. Muchas gracias. Muchas gracias. Como tengo la sensación de que ya está terminando el tour, quería sí o sí pedir una cosa más. Siento que va a depender de la vuelta que te des y de a quienes encuentren el camino lo que vas a pedir para comer. Yo quería un Pad Thai, pero no lo pillé. Por lo menos sí probamos ese cerdo con arroz. Estuvo buenísimo. No puede abrir la larra. La jay se cubre. ¿Está buena? ¡Uy, chicas! Oh, qué rico. ¿Se parece a la de melón? Sí, sí. ¿Paleta? Está muy buena, está rico. ¿Saben qué? Parece que no vamos a terminar nada. Se metió en otro pasaje. Quizás sí vayamos por comida. Ojalá. ¡Loco, se está moviendo caleta! Hay marejadas. Efectivamente, tenemos marejadas. Aquí a nuestro lado tenemos gente que vive al lado de estos canales. Creo que acá, si tenemos suerte, ya vamos a pillar comida. Insisto, yo solo quiero Pad Thai. Eso es. Ya pudimos lograr el objetivo de la lista, pedirle a alguien un botecito. La señora que nos vendió el pollito, lo hizo posible. Se terminó. Qué buena experiencia. Ya se nos fue el amigo. Gracias por todo. Qué buena experiencia. Ahora, tenemos aquí nuestra foto, la que nos sacaron apenas nos subimos. Están bonitas. El tema es que cuesta 200 watts. Aquí están los chiquillos, miren. O Marcito, el Diego, la de Len y el Jaime. Está bonito, pero ¿200 watts? Creo que está súper caro. Ni siquiera me queda tanto. Aquí va a ser de regatear. No sé si me queda tanto, mira. 350 me queda. ¿Esto no se puede regatear, esta foto? No. ¿Se puede? Por último, 2 en 300. 300 por 2. Y en español, le dije. ¿Qué es eso, Marc? Lo tenemos. Se logró. Lo tenemos. Hubiese sido perfecto juntitos. Pero por lo menos tengo un recuerdo de Tailandia. Ah, mira, puedes probar antes de. Esto es como un pancake de coco. Cuesta 40 watts. La señorita deja probar antes de. Para dejar, yo creo que le va a gustar. Arroy. ¿Me dejáis probar un poquito? ¿Me dejáis probar un poco? Ay, me dicen en español que era así. Oh, está muy bueno. Muy rico, muy rico. Vi algo que me llamó mucho la atención. No sé si puedo hacer esto, pero. Mira, mira. ¿Es ella? Sí, pero todavía están también. Ah, yo también. Mira, en el bote. En el bote. Miren, en el bote. Sí, ahora que es mayor, trabaja aquí en tierra, por decirlo así, con su planchita. Pero aquí también tiene su planchita y trabajaba en el agua. Qué bacala, qué bonito. Tiene 65 años ya. 65 años. Muchas gracias. Adiós, adiós. Panqueques de coco. No. La señora le pone. Like, pone la señora. Los vendedores de este mercado han estado trabajando por generaciones, adaptándose tanto a la demanda de los locales, como al creciente número de turistas que buscan esta experiencia única, tal como nosotros. Doctor, ¿qué es doctor? Sí, es doctor. Mira, el Diego Skine y le está haciendo masaje. No, no, no. Muy brusco. Va, doctor. Ahí está. En su propia trampa. Eso. En su propia trampa. Ahora cóbrele. Ahora cóbrele, cóbrele, cóbrele. Cóbrele, cóbrele. 150. For more. Le cobró su masaje. A ese nivel, este hombre vino a champear a Islandia. May me acaba de dar una información muy buena. Que antes solo se podía comprar estando ahí en los botecitos. Pero ahora ya se puede también aquí caminando. Literal estamos donde recién estuvimos los botes. ¿Está bueno? Sí, es bueno. Sí. Entonces, ahora que ya terminamos el recorrido en bote, podemos seguir a pie. Fíjense. Ahí tenemos donde estábamos recién. Y aquí estamos. Claro. Nos podemos sentar acá y comprar algo. Pero está muy bueno. Muy bueno. Se recomendaba mucho probar esto. El mango and sticky rice. Nosotros lo probamos en el video de la comida callejera. Pero sí o sí es un imperdible, chiquito. Miren, este también me dice Mike que es muy famoso aquí. El Thai Disney Pancake. Puede a 60 baht. Y tiene también huevito como yema. Yo ando antojado del Pad Thai. Con eso ya me doy pagado. Creo que encontró el Pad Thai. ¿Tiene Pad Thai? Pad Thai Chicken le entendí. Pad Thai Chicken o algo así me dijo. Ah, tiene harto, mire. Pero aquí está el Pad Thai. Ah, ok, ya. Entonces, miren. En la comida que dijera ya probamos el Pad Thai. Voy a tener que hacer un cambio, chiquitos. Y me voy a ir por algo más tradicional. Me dijo que es la sopa más tradicional. ¿Cuál me recomiendas? Ah, ok. Mira, ah, no, ya. No, yo creo que voy por Pad Thai. No spicy, ¿verdad? No spicy. No spicy. Ya, anoten, chiquitos. 100 baht el Pad Thai. El platito. La suerte de venir con amigos. Se me ve acabado el efectivo. La Belén me pasó. Ah, mira. Aquí lo preparan. Este es el hombre que prepara el Pad Thai. Está limpiándolo. Ah, miren. Ahí va el huevito. Su huevito. Y al lado está el pollo, los fideos. Lo pasa al colador. No sé qué le he hecho ahí. Y ahí le he hecho algo rojo. Eso me da miedo. Eso rojito. Ese rojito me da miedo. Le voy a echar lo primero que he cogido al lado. Le he hecho el huevito. Un poquito de brotes. Cebollín, supongo. Y ya estaríamos, creo. Le puso. Le puso. Así se prepara el Pad Thai en Tailandia. Igual para hacer 100. 100 son 3 mil pesos. 3 mil pesos. Tres lukitas este platito. Y le puso. Gracias so much. Mira. Está bonito. Está lindo. Le puso el hombre. Es un poco loco pensar que estábamos literal al lado del canal donde recién estábamos navegando. Algo tan como mundialmente conocido y turístico. La posibilidad de estar comiendo aquí es como un poquito guau. Y las moscas están presentes. Le echaron también maní. Tiene un poquito de limón ahí. Y la pastita. Está bueno esto. ¿Te dijiste no spicy? Te dijiste no spicy. Pero me dijiste que le echaron un poquito como para darle el toque nomás. Uf. Qué rico. Los fríos están muy buenos. Eso que le echaron parece como rojo. Le da un toque un poquito ari dulce. Un poquito. Delicioso. Lo que sin duda le da el toque son estos brotes. Los brotes es como que le da esa crocancia al plato. Ahora si lo combinamos con... Me da risa que te entreguen esto completo. Un poquito de maní. Le vamos a quitar con maní. Esto está muy bueno. Uno se puede imaginar que esto es picante. Pero no tiene nada de picante. Nada. Delicioso. Encantado con el lugar. ¿Cómo sabrá tamarindo lo dulce? Está muy bueno. Tiene un aire dulce muy leve. Sí. Muy leve. Es como lo rojito que le echó. Como que hubiese sido salsa de tamarindo. Hay una mosca. El pollito está rico. La mosca también. Muy bueno y no spicy. No spicy. Lo voy a cortar. Chicas, aún estás soltero. Continuamos este viaje. Yo creo que no hay una persona que me haya vendido más que tú. Para eso estamos los hermanos. ¿Cierto que no tiene nada de picante? Nada. ¿No? No. Está bueno. Tailandia me gustaste. Simplemente me gustaste. Chiquillo, hay un perrito en el agua. Miren, qué cosita más linda. Se maneja el perro. Oye, pero lleva nadando muchos metros. Campeón olímpico. A la Javi le gustó tanto este heladito de coco. Que se está pidiendo otro. Me gusta el detalle de la flor que le ponen. Así es básicamente su estación de trabajo. Miren, ahí tienen para dar el vuelto. Ahí cocinan y ahí reman. Thank you. Vaya, que te gustó, ¿eh? Ahora tenemos un pequeño rato libre. Y ya nos juntamos un ratito más con Mai. Y ya, chiquillos, derechito de nuevo a Bangkok. ¡Qué viaje! En conclusión, los mercados flotantes son mucho más que una atracción turística. Son un testimonio de la cultura y la historia de Tailandia. En donde la vida se desarrolla en torno a los canales. Visitar uno de estos mercados es una oportunidad para sumergirse en la gastronomía local, vivir una experiencia visual impresionante. Y sobre todo, para conectar con una tradición que ha perdurado a lo largo de los siglos. Si alguna vez tienen la posibilidad de visitar Tailandia, un mercado flotante es una experiencia que no puedes dejar pasar. Desde los colores vibrantes de las frutas exóticas, hasta los deliciosos platillos cocinados al momento. Es una experiencia multisensorial que sin duda nunca olvidarás.